Bueno, bienvenidos. Estamos aquí para unirlos en Sagrado Matrimonio en este día tan especial. Dos, 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 dos. Ah, ok. Legalmente les tengo que estar dos preguntas. La primera es si ustedes entran a esta institución del matrimonio por mutuo propio. ¿Nadie los obligó? ¿Verdad? No. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entran en este pacto matrimonial con la intención de ser fieles el uno al otro en matrimonio. ¿Sí? Muy bien. José, la recibes hoy a Margarita como tu legítima esposa. Prometes amarla, honrar y respetarla en salud y en enfermedad, en prosperidad y en adversidad, mostrándole lealtad, comprensión y mucha paciencia mientras le... Me prometo. Y tú, Margarita, eso debería haberlo dicho para ti. Lo recibes hoy a José como tu legítimo esposo. Prometes amarlo, honrarlo y respetarlo en salud y en enfermedad, en prosperidad y en adversidad, mostrándole lealtad, comprensión y mucha paciencia mientras mima. Margarita, te ofrezco este anillo. Sí. Y de mi lealtad, con este anillo, que hago mi esposa. ¡Santo! ¡Woo! Margarita, ¿verdad? ¿Un anillo para él o no? Sí. Sí. Ok. Sí. Sí. Toma la caja. No, no. Toma la caja. No. Take the boxes. Yeah. Sí. Right. I love the boxes. Ok. José, te ofrezco este anillo. José, te ofrezco este anillo. Como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y de mi lealtad. Y de mi lealtad. Y de mi lealtad. Con este anillo. Con este anillo. Que recibo como mi esposo. ¡Bravo! ¡Bravo! Margarita y José, ustedes han hablado las palabras y hechos los rituales que unen a sus vidas. Por el poder otorgado hacia mí por el Estado de Nueva York, es mi placer y privilegio oficialmente nombrarlos marido y mujer. ¡Pueden empezar a la novia! ¡Bien! 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 ¡Bien!